En el marco de las actividades programadas por el cincuentenario de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo, el viernes 22 de abril, el escritor Mario Carneglia presentó su libro El Teatro de la Bestia. Bueno, El Teatro de la Bestia es la recopilación de todas mis obras estrenadas, todas las obras que pudimos terminar convirtiendo en un espectáculo, están en esta obra, fueron obras que se estrenaron entre el 2012 y el 2016, la última se estrenó el mismo día que salía el libro, así que fue como un doble parto ese día, hacer el estreno de la obra y el estreno del libro. Son seis obras de distintos géneros, con distintas características, distintas estéticas, por suerte todas han tenido mucho éxito, han tenido muchos premios incluso, y hemos recorrido el país con sus funciones. En realidad la idea de editar un libro nació más como una propuesta ajena que personal. Yo no sabía si valía la pena escribir un libro y me empezaban a decir, che, ¿cuándo edita tu libro? Que quiero tener tus obras y así, hasta que al final terminé decidiendo que era buen momento. Y nada, la verdad que me está dando muchas satisfacciones porque este tipo de encuentros, yo acá en Maipú hacía años que no venía y volver a encontrarme con muchos amigos, ex alumnos que vienen a la presentación es muy placentero. La editora SMB de Miramar, hicimos un trabajo en conjunto conmigo en la edición, en la corrección y la verdad muy contento con la editorial, realmente me han tratado muy bien, y bueno, ahora el libro está en venta en todos los centros culturales de Mar del Plata, o sea, estamos implementando un mecanismo de venta extraño, porque en librería solamente hay una o dos, pero el resto tiene mucha más llegada a partir de los centros culturales independientes de Mar del Plata. En general el que lee teatro es porque hace teatro, sabe de teatro, tiene alguna, pero en realidad también el texto en sí tiene valores literarios, digo, espero, creo, porque también tiene en sus textos cierta calidad filosófica o cierta calidad de transmitir alguna idea. La mayor cantidad de propuestas de venta o de pedidos han nacido más que nada de grupos de teatro del interior que me llaman, que quieren el libro para la posibilidad incluso de montar las obras. En cuanto a, mi trabajo es ser teatrero en todos sus ámbitos, tengo mi propio espacio donde doy clases, donde tengo mi escuela de teatro, no es una escuela de iniciación actoral, sino que trabajamos más que nada con el perfeccionamiento de actores o alumnos avanzados que han salido de otras escuelas, y después, bueno, tengo dos obras en cartel en este momento en Mar del Plata, más el libro, más toda la producción que está en marcha para la temporada que viene. Gracias. 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 Gracias.